Te miro y me das la espalda Total, ¿qué te puede importar? Lo que puede estar pensando Si lo que quisiste ya lo lograste tomar Te hablo y no me contestas Te apuras, te quieres marchar Tan solo yo fui un gusto Que en esta noche tú te quisiste dar Si para ti esto es un fuego Yo me retiro, no quiero seguir Mi apuesta era quererte La tuya solamente Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud de la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Deja de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Con tu misma moneda La tuya, la tuya La tuya, solo mentir La soledad La soledad Del que nunca ha querido Mi amado de verdad Y así ella sin piedad Con tu misma moneda Te pagará Te pagará Pero algún día encontrarás Alguien que sea como tú Una sin alma, sin cariño Y sin ninguna virtud De la que te enamorarás Y ni cuenta te darás Que contigo también Deja de jugar Y ese día sentirás Lo que es la soledad